Música Disculpa, disculpa, ¿por qué estás marchando? Por una mejor educación Bueno, estamos acá en la Alavea, cerca de Plaza Italia Donde en unos momentos más comenzará la marcha por la educación Del día jueves 14 de julio Todo esto y mucho más lo verá aquí por chatre Y nos dieron permiso ¿Cómo que no? No, no hay permiso, somos choros Queda hasta hueá ¿Por qué les tiras callampas? Porque la educación vale callampas en este momento ¿Y por qué marchar ahora? Marchar ahora porque hay que marchar siempre Ahí las sabes palabras De la callampita alemana Adelante Estamos en la marcha Yo pensé que lo de los superhéroes Era el día lunes, pero no hemos equivocado Estamos en presencia de los superhéroes Quiero salvar el mundo, yo no sé qué les pasa Hola, ¿cómo te llamas? Chállate Paloma Paloma, ¿por qué estás aquí Paloma hoy día? ¿De qué estás disfrazada? ¿Qué cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? Hola ¿Qué bienes hoy día hasta acá? Acompañando a nuestra hija Alice Aulo Yo soy profesora también Aún ánimo de familia Apoyando a los estudiantes ¿Alguna palabra? Acompañando este justo movimiento Para que una vez por todas Se mejora la educación en este país Muchas gracias Bueno, bueno, lo podemos ver Ha llegado toda la familia Esto es indignante Ya no son los estudiantes Ya no son Hay niños Vemos adultos Vemos señoras Profesores Esto ha llegado a niveles Comparables Adelante Boing, boing, boing ¿Por qué estás así ¿Por qué estás aquí acá? Estamos saltando por la educación Estamos saltando por la educación Bueno, vamos a ver Con la educación Lo mismo Los canguros Los canguros Cada día vemos manifestaciones más extrañas En estas movilizaciones ¡Salud! 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 Estamos encontrados en un medio de prensa Vivo En unas declaraciones para Chanta TV ¡Claro! ¿Y para Chanta TV también ustedes? Sí, bueno Nosotros estamos aquí apoyando la movilización ¿De dónde son ustedes? Somos de Chanta TV De la Universidad de Chile Ya Y hemos venido aquí Nosotros nos dedicamos a hacer reportes De las marchas De las movilizaciones en general Ironizamos con el tema de la prensa Cosa que ustedes algo deben saber, ¿no? Sí Nosotros también somos de Chanta TV Y también venimos a apoyar la marcha Somos de la Universidad de Chile ¡Y eso! De Klinex, a Uriah, Chanta TV Tenemos colaboración ¡Ya tenemos! ¡Una raza! ¡Excelente! ¡Ya tenemos! ¡Claro! Bueno, seguimos en la marcha ¿Tienes amigos algunas declaraciones para el Sopoque? ¡No! ¡Que te viene bien! ¡El Profe! Bueno, aquí estamos de obvicio Partícipes de las declaraciones De que te viene bien Chanta TV lo hace Pero de frente ¡Adelante! Aquí está hablando un intendante Un caballero que va a robar el chaleco Le debemos cara a cara Disculpa Disculpa A ver un poquito Disculpa ¿Cuándo fue que me trae estos chalecos? Un paro Es que me se me perdió Yo nunca me lo volviste Bueno ¡Bravo! ¡Bravo! Tenemos que el 29 de julio juntarnos en la Plaza de Armas A las 12 del día Para convocar a un plebiscito Para que el pueblo decida Si el gobierno de Piñera debe seguir en la moneda Sí o no Basta de mentiras Basta de falsas promesas Tenemos que seguir estando en las calles En las calles se ganan las cosas Se gana la dignidad Se gana el respeto Piñera Escucha el llamado Te vamos a hacer renunciar Tu gobierno No va a terminar De buena forma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién? Chile tiene esos recursos Lo que es En Brasil también hay universidad pública No se confunda En varios países latinoamericanos ¿Qué pasa? ¡Viva! 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 ¿Qué te vas a conmigo compañero? ¡Viva! 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 ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Que me vengan los carabineros, estamos bien Si no me van a correr ahorita Ahí tienen las bombillas Bueno, hay las declaraciones de una señora que dice que si ya los carabineros van a correr, eso es mentira ¿Cuándo los carabineros han hecho eso? Que mentirosa Mi cara fue muy huevada Me curé Si, me curé con el aliento Adelante No tienen miedo porque no tenemos miedo Estamos con una muerta mía, estamos con una muerta mía ¿Por qué hay una marcha vida? Estoy acompañando a los estudiantes chilenos para obtener la victoria para terminar con el fin del lucro en la educación con una educación igualitaria y justa para todos Muchas gracias Buenas declaraciones Por tu vida, soy malo Si, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo Aquí estábamos con un multimillonario que iban a apoyar la marcha Don Leonardo, hola ¿Por qué iban a apoyar la marcha? Aquí apoyando a los estudiantes, como siempre Todos los días estaba apoyando a los estudiantes Una educación mejor ¿Los regalos? ¿Los regalos? No, el otro el que tiene Farca en crisis Bueno, esta Farca más Quebrado, que pan de micro Adelante ¡Arriba la Universidad de los Andes! ¿Por qué está marchando vía? Por la Universidad ¿Por quién especificó? Por la Universidad de la América Por la Universidad de la América Bueno, aquí estamos con los cocavaleros Por la Universidad de la América En esta marcha Vamos a preguntarle sobre la educación Disculpe cocavaleros ¿Por qué está en la guiana de los estudiantes? Porque los que nos conviven a nosotros Porque nuestros hijos también tienen que pagar, pues, compadre Entonces tienen que ser grandes para todos Por eso estamos acá, por lo que nosotros ganamos No nos alcanza para dar los estudios En la Universidad de mi instituto Porque estamos aquí ¿Por qué está marchando? Sabias palabras, este caballero, esta persona Todo muy elocuente Aquí está totalmente claro, adelante Ya se prendió perro Ya se prendió perro Oye, oye, disculpa ¿Por qué estás marchando tú? Porque quiero sexo gratuito, digno, libre y de calidad Ah, sí de educación, ¿por qué no? No me voy a dejar de hablar con carcapichón Acurúcame, acurúcame Acurúcame, acurúcame Así de dracitos Acurúcame Estamos aquí en el escenario central de la marcha bolchevique de los estudiantes, podemos ver la cantidad de gente, los depanes, la fuerza pública ha comenzado a hacer su trabajo, señoras y señores, estos son los estudiantes, este es el futuro de Chile, tanto se ve aquí con la presa, apañando como siempre, orgullosos de nuestro trabajo y de los estudiantes. No podemos ver cómo va la música, estamos en el escenario central, una manifestación pacifista, así está siendo controlada por la fuerza pública. No podemos ver cómo va la música, no podemos ver cómo va la música, no podemos ver cómo va la música. Fuggan ustedes si era necesario o no, fuggan ustedes si esta cantidad de estudiantes están siendo violentistas, están tirando piedras, están causando desmalas, señores y señores. Fuggan ustedes si era necesario o no. No respondan a las provocaciones, sigamos manteniéndonos acá, no respondamos a esas provocaciones, a carabineros que vayan a tirar su agua más allá, aquí nadie los está molestando, por qué mirar el agua a los cristapos tranquilos, nos sentíamos aquí cerca. Esperamos que todo siga bien para que en un rato más vuelvan a estar con nosotros, chiquillos, así que vamos a invitar a la nación, sabemos cómo cuesta organizarse, nos hemos apuntado en la marca, en la parábola Bolchevique, señoras y señores, podemos ver a representantes de todos los tipos, de todos los colores, especialmente rojos. Estudiantes del Liceo Amunate y Fernando Droguero, a 14, fuerte el aplauso para todos los estudiantes secundarios que se encuentran aún en toda la fuerza y el coraje para seguir el toma. Porque tenemos un compañero que ya sufrió un accidente, y por cada uno de nosotros, y por este bloque social fuerte que se constituye, acompañándonos de los estudiantes secundarios, estudiantes universitarios. ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer, compañero, sigamos movilizados, y los estudiantes, junto a los trabajadores, cambiamos Chile, cambiamos la constitución, ganamos la bandera, es nuestro derecho. Con las manos de arriba, saquemos a calabineros de Chile. No es posible que hoy día no estén reprimiendo. No es posible que hoy día calabineros no cierren las puertas, y que hoy día desde el Ministerio del Interior, el ministro Gil Péter, no deje a los ciudadanos manifestarnos. Levantemos las manos, echemos a los pacos y coidinos. Los que reprimen a los trabajadores y estudiantes. Las que provocan la violencia en Chile. Queremos saludar... ¡Vamos a la medicina veterinaria! ¡Únice y presente! ¡Vamos a la medicina veterinaria! 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 Gracias.